Los pesticidas no son una novedad en la agricultura, pero durante los últimos 40 años su uso ha aumentado mucho y se han introducido muchas nuevas clases de pesticidas. El mayor uso de estas sustancias ha brindado muchos beneficios, pero también ha ocasionado algunos problemas. Uno de ellos es el peligro que los pesticidas representan para los trabajadores agrícolas. Cuando hablamos de los pesticidas, nos referimos a cualquier substancia química que se usa para matar o controlar las plagas que atacan nuestros cultivos, ganado, casas, nuestros propios cuerpos, etc. Los fertilizantes, o sea, las substancias que se usan para alimentar a las plantas, no son pesticidas. Hay varias clases de pesticidas. Los que controlan los insectos se llaman insecticidas. Los que matan las hierbas son herbicidas. Para controlar las enfermedades de las plantas causadas por hongos, usamos los fungicidas. Algunos pesticidas no controlan una plaga, sino algún aspecto del crecimiento de las plantas. Por ejemplo, los defoliantes que se usan en el algodón son pesticidas. Los pesticidas pueden ser peligrosos y por eso existen leyes para controlar su uso. Hay leyes federales, estatales y locales que protegen al trabajador agrícola, al público y al medio ambiente. Hablemos de algunos de los modos en que los pesticidas pueden dañar al medio ambiente. Si se aplica un pesticida indebidamente mientras hay un viento fuerte, el aire arrastra el veneno fuera del área de tratamiento y el medio ambiente se contamina. Otra clase de contaminación ocurre cuando la lluvia o el agua de riego lava el pesticida de las plantas tratadas y lo lleva hasta los ríos u otras extensiones de agua. El resultado puede ser el envenenamiento de peces y la contaminación del agua que bebemos. A veces, los pesticidas dañan a los animales salvajes cuando éstos entran a un campo recién tratado o toman agua contaminada. Los herbicidas pueden desviarse en el aire y en lugar de quemar las malezas en el campo deseado, pueden depositarse en otra área y dañar cultivos o plantas silvestres. Otro peligro es la destrucción accidental de las abejas. Como también son insectos, las abejas son muy sensibles a los venenos que se aplican para matar a los insectos dañinos. Pero lo que más nos interesa aquí es el peligro que los pesticidas presentan para la salud humana. Es importante saber algunas cosas sobre los pesticidas para evitar envenenamientos que podrían causar enfermedades e incluso la muerte. En esta presentación vamos a aprender cómo estas sustancias pueden entrar en el cuerpo, cómo nos pueden afectar y qué medidas debemos tomar para no exponernos. Hay dos tipos de envenenamiento, crónico y agudo. Un envenenamiento crónico ocurre poco a poco durante un periodo largo de exposición a una cantidad pequeña de una substancia tóxica. A veces la palabra crónico también se usa para describir una enfermedad que ataca muchos años después de haber estado expuesto al compuesto químico. Es difícil hablar del envenenamiento crónico, pues no hay un modo seguro para determinar cómo la exposición a los pesticidas durante muchos años puede afectar la salud. Se sabe que algunos pesticidas han sido empleados en los campos agrícolas durante más de 40 años sin dañar a las personas que trabajan con ellos. Otros han resultado tan dañinos que ya ni se usan. En ciertos casos ha sido posible cambiar la manera de usar un pesticida dañino para reducir su peligro. Lo más importante en la cuestión del envenenamiento crónico es recordar que si usted va a aplicar un pesticida que requiere el uso de cierto equipo de protección, debe usar ese equipo. Si va a entrar en un campo tratado donde se necesita usar alguna protección, protéjase con el equipo apropiado. De otra manera, está arriesgando tanto la salud como la vida, porque aunque salga de ese campo sintiéndose bien, no hay ninguna garantía que no va a sufrir en 15 o 20 años por estos descuidos de hoy. El segundo tipo de envenenamiento, el envenenamiento agudo, ocurre directamente después de la exposición o dentro de unas pocas horas o días. Para protegerse de un envenenamiento agudo, hay que entender los modos como los pesticidas pueden entrar en el cuerpo. La mayoría de los accidentes que suceden en el campo son el resultado de la contaminación de la piel. Si usted se contamina con pesticida, quítese la ropa contaminada enseguida y lávese la piel de la zona afectada. Si uno actúa con rapidez, puede evitar graves daños. Este hombre no actuó a tiempo y sufrió quemaduras químicas graves. Los pesticidas también pueden entrar al cuerpo por la boca. Esto es especialmente común entre los niños. Conserve siempre los pesticidas en sus envases originales con la etiqueta atada. Nunca ponga un pesticida en un envase usado de comida o refresco. Alguien podría comer o beber su contenido por error. Guarde los pesticidas donde los niños y otras personas no informadas no los puedan alcanzar. Las sustancias químicas penetran en el cuerpo rápidamente a través de los ojos. Una sola gota de un pesticida altamente tóxico podría causar ceguera o enfermedad. Por fin, los pesticidas pueden entrar en el cuerpo por inhalación. ¿Cuáles son los síntomas de un envenenamiento con pesticidas? A continuación, hay una lista de signos y síntomas de tres tipos de envenenamiento. Leve, moderado y grave. Estos síntomas corresponden a un envenenamiento con las clases de insecticidas más usadas. Los síntomas y signos de un envenenamiento leve incluyen cansancio, dolor de cabeza, mareos, vista nublada, sudor desmedido, náusea y vómito, cólicos y diarrea. Los síntomas y signos de un envenenamiento moderado pueden incluir inhabilidad para caminar, debilidad, dolores en el pecho y pupilas pequeñas. Este signo es importante porque aunque hay varias enfermedades que podrían producir muchos de los síntomas descritos aquí, hay pocas enfermedades que producen las pupilas pequeñas. Para los envenenamientos graves, los síntomas y signos incluyen todos los anteriores y también inconsciencia, pupilas muy pequeñas, convulsiones de los músculos, secreciones de la boca y la nariz, dificultad para respirar, estado de coma, y si estos síntomas no son reconocidos y tratados a tiempo, la víctima puede morir. Por lo general, los síntomas y signos aparecen poco tiempo después de la exposición, pero a veces pueden demorarse por algunas horas o hasta días. Si no hay síntomas después de dos o tres días, se puede suponer que no hay un envenenamiento agudo. Algunos de los primeros síntomas de envenenamiento con pesticida se parecen a la gripe o a las alergias. Pero si usted se siente enfermo y cree que se ha envenenado con un pesticida, debe ir a ver a un médico. Algunas plantas como el tomate, el apio y la zanahoria producen comezón y ronchas en la piel de ciertas personas. Pero como también hay pesticidas que causan erupciones, se podría confundir una alergia a alguna planta con una reacción a un pesticida. Si se tiene alguna duda, consulte a un médico. Deje que el médico determine si es un caso de envenenamiento con pesticidas. Si su enfermedad fue causada por una exposición a estas sustancias mientras trabajaba, el Seguro Social Obrero, lo que en inglés se llama Workman's Compensation, pagará los gastos médicos. En el campo hay que estar preparado para los accidentes. Por lo tanto, usted debe saber cómo dar los primeros auxilios a una víctima de envenenamiento. Si el pesticida se derrama sobre la ropa o la piel, quite la ropa de la víctima y lave su piel con bastante agua limpia. Si se actúa con rapidez, muchas veces es posible evitar daños graves. Si la persona ha tragado el pesticida, lea la etiqueta del envase y decida si debe provocar el vómito. No le haga vomitar si ha tragado un producto derivado del petróleo o un material cáustico. Además, nunca trate de provocar el vómito ni de administrar algo por la boca a una persona inconsciente o que sufre de convulsiones. Si la etiqueta indica que la víctima debe vomitar y la persona está consciente, provoque el vómito metiendo un objeto sin punta en la boca de la víctima hasta tocar la garganta. Nunca use sal para provocar el vómito. La sal, en grandes cantidades, es tóxica. Si el pesticida está dentro del ojo, lave el ojo inmediatamente con agua limpia y siga enjuagándolo por lo menos durante 15 minutos. No agregue nada al agua ni al ojo. Si el pesticida ha sido inhalado, la víctima necesitará aire fresco. Pero si la víctima está en un lugar cerrado, no trate de ayudarla hasta que usted se haya puesto el equipo de protección apropiado. Lleve a la víctima inmediatamente a donde hay aire fresco y afloje su ropa para que pueda respirar. Si la víctima ha dejado de respirar, empiece la respiración artificial inmediatamente y luego llévela al médico. En caso de cualquier accidente grave relacionado con los pesticidas, lleve a la víctima al médico. Nunca permita que vaya sola ni que conduzca. Las víctimas de envenenamiento con pesticidas pueden perder el conocimiento en cualquier momento sin aviso previo. Lleve la etiqueta del pesticida o por lo menos el nombre del producto el fabricante y los ingredientes activos. El médico necesita esta información para poder tratar a la víctima. Aunque muchos de ustedes nunca tendrán que usar un pesticida, todos a veces tendrán que trabajar cerca de donde se está realizando una aplicación. También entrarán en campos recientemente tratados. La mayoría de los pesticidas dejan de ser peligrosos para los seres humanos poco tiempo después de ser aplicados. El sol, el aire, la humedad y las otras fuerzas de la naturaleza los descomponen en sustancias menos dañinas. Así que en muchos casos se pueden tocar las plantas tan pronto como se seque el rocío o se asiente el polvo. Pero algunos pesticidas para las uvas, los cítricos y ciertos otros cultivos se descomponen lentamente y es necesario esperar varios días o semanas para poder entrar al campo tratado. Este intervalo de espera es para trabajadores cuyo trabajo requiere contacto directo con plantas. Por ejemplo, los que piscan o podan. Si uno va a entrar en un campo para piscar o podar durante el intervalo de espera, debe usar el mismo tipo de equipo de protección usado en el manejo del pesticida. Algunos de los pesticidas que requieren un intervalo de espera son Perithion, Methylperithion, Guthion, Fosfamidon y Delnev. Cuando se aplica un pesticida que tiene un intervalo de espera de 7 días o más, se debe poner carteles de advertencia en el campo tratado. Estos avisos tienen que estar escritos en español y en inglés. Si el empleador cree que hay trabajadores que no entienden los carteles, tiene que avisarles en voz alta. Además de los pesticidas que se descomponen lentamente, la ley requiere que todos los pesticidas que pertenecen a la categoría 1 de toxicidad tengan un intervalo de espera de 24 o 48 horas. Los pesticidas de la categoría 1 son aquellos altamente peligrosos para los seres humanos. Existe otra clase de periodo de espera relacionado con el uso de los pesticidas y se llama intervalo de cosecha. El intervalo de cosecha es el periodo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de un pesticida y el momento cuando se puede cosechar el cultivo tratado sin riesgos para el consumidor. Estos intervalos varían según el pesticida y el cultivo. Permiten que el residuo del pesticida en el cultivo se reduzca a un nivel no venenoso. Antes de comer algo que saque del campo, asegúrese que haya pasado el intervalo de cosecha. Los que trabajan directamente con pesticidas deben comprender la importancia del equipo y la ropa de protección. Este equipo varía según el pesticida, su concentración y el trabajo que se va a realizar. En su envase original, el pesticida está muy concentrado y por lo tanto es muy peligroso. Los que mezclan o cargan pesticidas del envase original deben tener mucho cuidado para evitar la contaminación personal. Si usted está trabajando con pesticidas concentrados, protéjase completamente. Tome todas las precauciones indicadas en la etiqueta. Cuando un pesticida ha sido rebajado con agua, es menos venenoso, pero todavía puede envenenar a una persona. Por lo tanto, los aplicadores y bandereros deben usar el equipo de protección apropiados para su trabajo. El equipo de protección podría incluir un amparo para la cara, guantes y botas de hule, un traje enterizo y un casco o capuchón impermeable. Los guantes y las botas deben ser de hule o de plástico impermeable. El cuero, la tela y la lona no sirven porque absorben el pesticida y lo mantienen contra la piel. Esto aumenta la exposición de la piel en vez de protegerla. Los guantes que tienen un forro absorbente, como los que se ven a la izquierda, no deben usarse por la misma razón. Antes de ponerse los guantes, hay que revisarlos para ver si tienen agujeros. Si están agujereados, no sirven y deben ser reemplazados. Si usted está aplicando un pesticida al suelo, las mangas de la camisa deben quedar fuera de los guantes. De este modo, si se moja con el rocío y este se escurre hacia abajo, no se le meterá en los guantes. En cambio, si usted está aplicando un pesticida a los árboles, las mangas deben estar dentro de los guantes para evitar la contaminación de los brazos. Los pantalones deben estar fuera de las botas para que el pesticida no contamine los pies. Use anteojeras o un protector para la cara cuando exista el peligro de contaminar los ojos. Si hay una posibilidad de inhalar el polvo o el vapor del pesticida, use un respirador. Generalmente, los respiradores tienen filtros de cartucho reemplazables. Estos deben ser reemplazados después de ocho horas de uso o más seguido si el olor del pesticida empieza a penetrar en los filtros. Antes de hacer un trabajo que requiere el uso de un respirador, afeítese las patillas y la barba, pues el pelo no permite que la mascarilla quede suficientemente apretada. Después de cada uso, es necesario lavar el equipo y la ropa de protección. Los guantes deben permanecer puestos mientras está lavando el otro equipo para evitar la contaminación de las manos. Cuando todo queda limpio, lave los guantes para podérselos quitar. Lávese muy bien las manos y luego bañese con bastante agua y jabón. Hay que lavar toda la ropa después de cada exposición a los pesticidas. Es importante lavarla aparte de la ropa de la familia. Enjuague la máquina después. Acuérdese que cuando trabaja con pesticidas, las manos se contaminan. Por eso, nunca fume. Coma. Ni beba mientras trabaja con pesticidas. Lávese siempre las manos antes de llevarse cualquier cosa a la boca. Si trabaja regularmente como banderero, mezclador o aplicador de ciertas clases de pesticidas altamente o moderadamente tóxicos, necesitará un análisis de sangre periódicamente. La sangre contiene una sustancia llamada colinesterasa, que es muy importante para el funcionamiento del sistema nervioso. Muchos pesticidas pueden reducir la cantidad de esta sustancia en la sangre. Para determinar su nivel de colinesterasa, los que trabajan regularmente con ciertos pesticidas tienen que hacerse varios análisis de sangre durante el tiempo que dure su trabajo. El empleador tiene que disponer estos análisis con un médico y pagarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!